Mister, oh, 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 na, 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 na Hoy la disco está llena de muchas mujeres Son ruías, hay morenas, trieñas, dime cuál es la que quieres Pero hay una pierna con su nariz Ella me mira bonito pero... Digi Parrilla, in session Si tú andas con tu novio, pa' que me mira a mí Pa' que me mira a mí, si tú andas con tu esposo Pa' que me mira a mí, si tú andas con tu esposo Pa' que me mira a mí, si tú andas con tu novio Pero motiva a sacar ese cuerpo, ese menú Que fue a ser yo, y tú tienes novio Y me mira de lado, déjalo dormido Y vamos conmigo a patrolar Si tú andas con tu novio, pa' que me mira a mí Pa' que me mira a mí, si tú andas con tu esposo Pa' que me mira a mí, si tú andas con tu esposo Pa' que tú me mira a mí, si tú andas con tu esposo Y sé que yo y yo me he gustado yo Tengo al marido atravesado y no Y no, no quiero problemas Pero es que está buena, está buena, muy buena Pero tengo que cuidar de él, no vaya a ser Que me hagan a mí lo mismo que él Que canta conmigo, mira a otro Y el chero se repita otra vez Tengo que cuidar de él, no vaya a ser Que me amore a esa mujer Y me hagan a mí lo mismo que él Si tú andas con tu esposo Que tú me mire Si tu novio es celoso Que tú me mire Que tú me mire Que tú me mire Pa' que tú me mire a mí Hoy la visto está llena De muchas mujeres Hay rubias, hay morenas, diré Dime cuál es la que quieres Pero hay una Que está con su novio Ella me mira bonita pero Él lo hace como novio Si tú andas con tu novio Pa' que me mire a mí Pa' que tú me mire a mí Si tú andas con tu esposo Pa' que me mire a mí Pa' que tú me mire a mí Pa' que tú me mire a mí Si tú andas con tu esposo Pa' que tú me mire a mí Si tu novio es celoso Pa' que tú me mire a mí Tan como yo todo Pa' que tú me mire a mí Pa' que tú me mire a mí Más vino